Oración a Nuestra Señora del Rosario Santa María, Madre Nuestra, que en cada misterio del Santo Rosario nos brindas al Salvador, acudimos a ti necesitados. Nos alegramos que desde la cruz el Señor te haya encomendado la misión de acercarnos a Él y a Su Iglesia por la conversión y la penitencia. Alentado por la confianza que nos inspiras, ponemos en tus manos maternales nuestras preocupaciones y temores, pero deseamos imitar tu fidelidad a Dios, aceptando con amor y humildad todas las pruebas. Madre Nuestra del Rosario, que tu presencia renueve nuestra vida, alivie nuestro ser agobiado por sufrimiento y la enfermedad, sostenga nuestra docilidad a la gracia y fortalezca nuestro amor a los demás, convirtiéndonos así en testigos del amor del Padre que no vaciló por tu intermedio en darnos a Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros.